Vale, entonces vamos a hacer un pequeño resumen con esto último de añadir más en la animación, pues más movimientos y más cosas, ¿vale? Entonces lo voy a llamar otra vez ejemplo 01, hola mundo, resumen, vamos a decir. Vamos a crear, aquí en la carpeta, resumen, y le damos a crear. Bueno, entonces voy a ir un poquito rápido, pero básicamente va a ser eso, ¿eh? El conejo, le voy a crear la animación y voy a hacer que se va moviendo un poquito más arriba, un poquito más abajo, según vaya haciendo el salto él. Bueno, lo suyo es crear una serie de carpetas en proyecto para ir organizando todo, ¿no? Vamos a colocar aquí las imágenes y, bueno, ya que estamos, lo voy a separar en otra carpeta lo que serían las animaciones. Entonces en imágenes voy a añadir la que tenemos del conejo. Vale, recordar que teníamos que entrar aquí en las propiedades de este conejo y decirle que el sprite mode es múltiple para que nos permita separar el conejo en múltiples sprites. Pulsamos en Spite Editor y esto me va a permitir recortar las zonas de conejo que queramos. Simplemente era desde este desplegable, le decíamos Slice, que es recortar de manera automática. Él solo cogerá exactamente los conejos uno a uno. Entonces pulsamos en Slice y le damos a Aplicar. Y esto ha hecho ya que me coja los diferentes conejos y se ajuste el tamaño exactamente a cada conejo. Ya que estamos, vamos a cogerle, porque es que queda abusoso si no, la casa en el bosque. La voy a agregar aquí y la voy a poner de fondo, porque si no, parece que no tengo nada. Y añado el conejo. Conejo que voy a colocar en la posición. Ya sabéis que sobre este conejo tengo que añadir la animación que yo quiera. Crear la animación de estos sprites era seleccionar todo y con botón derecho crear animación. Le llamamos animación del conejo. Esta animación del conejo la voy a llevar a la carpeta de animaciones para tenerlo organizado. Y arrastro esta animación del conejo sobre mi conejo. La animación tengo que darle un loop time para que cuando acabe de colocar todos los sprites vuelva al primero. Y básicamente ahí tenemos ya el movimiento del conejo. Muy bien. Lo que quiero ahora es simular que nuestro conejo cuando hace el cambio de sprite hace como que salta y entonces sube en la coordenada ahí. Si nos fijamos en el conejo la animación suya trabaja con estos sprites. Bueno. Voy a crear un objeto vacío que me va a permitir simular el cambio de coordenada ahí. Entonces tenemos aquí el padre del conejo. Arrastro el conejo dentro y todo lo que digamos haga el padre lo hará el conejo. De tal manera que ahora sobre ese padre creo una animación desde aquí. En la pestaña animación creo la animación. Y le llamo animación del padre del conejo. Y añado la propiedad del objeto transform position. Continuamos. En este estoy en el padre del conejo. ¿De acuerdo? Tiene las coordenadas aquí. Entonces, bueno, la animación del conejo dura hasta 8... 8 segundos, creo que es 8 segundos. entonces, el padre del conejo y si no, pues bueno, voy probando esta semana me parece que esto es mucho, mucho tiempo pero bueno, podemos hacerlo así quiero cambiar la coordenada ahí cuando yo me sitúo por aquí por ejemplo, en el segundo 10 esto lo debemos de coordinar con los altos pero bueno, vamos a ver qué tal queda por lo menos en el segundo 10 lo voy a subir un poco en la coordenada ahí y esta coordenada, para quedarla fija, le doy al intro se queda en 0,87, pero la coordenada X no me interesa cambiarla fijaros que solo aparece el rombo en la coordenada ahí y bueno, cada 10 segundos, vamos a suponer, más o menos voy a colocarle una coordenada ahí al principio está en 0 luego sube a 0,87 en el segundo 20 lo voy a colocar otra vez a 0 en el segundo 30 ahora voy a volver a colocar aquí a 0,87 0,87 aquí otra vez a 0 aquí otra vez a 0,87 y en el último otra vez a 0 vamos a ver qué tal queda el efecto bueno, no está coordinado como veis deberíamos de coordinarlo pero entendemos por lo menos lo que quiero hacer ¿verdad? además en la coordenada X sí que quiero que varíe hasta aquí por la mitad del tiempo la coordenada X quiero que varíe por la mitad del tiempo y esa coordenada quiero que tome el valor de 11,41 11,41 entonces la X en este punto blanco que tenemos la línea blanca se va a quedar en 11,41 le doy al intro ya está mientras que la coordenada X no la cambiamos con eso simplemente con eso ya estamos haciendo que vaya hacia adelante o vaya hacia atrás un poco rápido y tal pero bueno vale también puedo añadir una propiedad nueva vamos nueva que sería sobre el conejo sobre el sprite renderer hacer un flip en X y en el 30 decirle que cambie ahí para que vaya para el otro lado entonces si le damos al play veis como va girando cuando llega a un extremo y al otro aquí con el flip este daros cuenta que sucede algo curioso y diferente a lo que habíamos hecho hasta ahora cuando la coordenada X antes le dábamos un valor desde el anterior valor a la nueva la coordenada X iba cambiando ahora aquí no hace esa progresión porque esto es un valor booleano y solo puede tomar valor true o false entre medias de true y false no hay nada entonces no hay una evolución de la rotación sino que cuando llega a ese punto rota y punto ya está vale y luego vuelve a rotar al final ¿entendéis eso? en este caso entre true y false no hay nada antes sí en la X entre un X igual a 5 y un X igual a 10 hay 5 valores entonces va progresando el cambio vale bueno aquí hay un detalle que quizás se nos escapa si no lo explicamos y es el siguiente fijaros que la propiedad que hemos añadido aquí de Sprite Renderer aparece que es del conejo vale del conejo no del padre del conejo vale y cuando añades la propiedad daros cuenta que del padre del conejo solo podemos hacer un transform rotation and scale ¿por qué? porque el padre del conejo solo tiene un objeto transform recordar que este lo hemos creado un objeto un empty un objeto empty un objeto que no tiene nada lo único que tiene era un objeto transform y luego lo único que hemos hecho ha sido meterle un animator entonces no le podemos añadir todas las propiedades que queramos porque no tiene más propiedades este objeto sin embargo aparecen aquí como heredero vamos a decir como hijo que está dentro del padre del conejo el conejo y de ahí sí ¿por qué? porque el conejo tiene más cosas el objeto tiene un objeto transform tiene un Sprite Renderer tiene bueno la animación ¿vale? pero por lo menos el Sprite Renderer tiene más propiedades como el flip ¿veis? y ahí hemos añadido la propiedad del flip aquí flip se puede habilitar o no ¿vale? que sería básicamente esto ¿veis? si desactivo el conejo desaparece o sea aunque tenga la propiedad de Sprite Renderer bueno propiedad el objeto Sprite Renderer es asociado al conejo si yo lo desactivo es como si no lo tuviera entonces no tiene imagen eso es exactamente lo mismo que aquí donde aparece el enable o no habilitado o no habilitado todo esto se puede cambiar sí sí sí